Son 30 encuestadores que van a iniciar esta encuesta en todo el ámbito de la ciudad de Posadas, en principio. Después se van a extender al resto de la provincia, allá por el mes de septiembre seguramente. Pero lo que queríamos era justamente decirle a los posadeños que pueden recibir la visita de algunos encuestadores que van a preguntarles sobre cuestiones que tienen que ver con alimentación, cuestiones que tienen que ver con el uso de las redes, con la información, con otras cuestiones que hacen a la información que le interesa mucho a salud pública. ¿Qué se busca con el cliente? Justamente esto, comenzar a tener datos en lo que hace a la accesibilidad de información, a la alimentación, a esquemas de vacunación, a consumo de sustancias en todo el ámbito de la provincia y obviamente comenzamos por acá por Posadas que nos parece prioritario. ¿Hay una preocupación de fondo? ¿Cuál sería el próximo paso, doctor? Después vamos al resto de la provincia. Hay algunas localidades que ahora va a mencionar el subsecretario, el doctor Carlos Báez, que se van a abordar en el mes de septiembre con otros encuestadores, pero con la misma temática. ¿Hay una preocupación de fondo por lo cual le están realizando esto? Bueno, el manejo de información siempre es prioritario para la toma de decisiones posterior y para que sepamos donde tenemos que asignar recursos sobre todo, pero alimentación, uso de redes, accesibilidad a la información, consumo de sustancias, educación, son todas temáticas que a nosotros nos interesa para saber cómo está nuestra sociedad, cómo está nuestra población y cómo están nuestros jóvenes. ¿Cómo saber que son promotores de ustedes y no personas ajenas? Van a tener una identificación, justamente ya lo habíamos hablado con el doctor Báez y con la gente del IPEC, con Silvana Labat, sobre la modalidad en la que van a estar acreditados. Decirle a la sociedad que todos los encuestadores van a estar debidamente identificados, van a tener una credencial y van a tener también una documentación que avala que son encuestadores y obviamente le pedimos que se les abra las puertas del hogar, pero obviamente siempre y cuando muestren esta identificación. ¿Es la primera vez que lo realizan? Es la primera vez que lo realizamos. ¿Tomaron algún ejemplo en otra provincia? Yo técnicamente no tengo una experiencia en esta modalidad, sí en otro tipo de trabajo científico que siempre lo hacemos. El ámbito médico ya es un ámbito en el cual uno recaba datos permanentemente, estadísticamente se trabaja, pero este hecho de hacer encuestas es algo que entre los promotores de salud siempre hemos hecho, no en un ámbito de convenios así como en una institución como el IPEC. ¿Cuántas casas más o menos visitarían? En posadas están en 260 hogares aproximadamente, en toda la provincia pretendemos llegar a Casimito. ¿Cuál es la condición sensible que ya se tomaron en cuenta previamente? Sí, buenos días. Fundamentalmente nos vamos a extender a la provincia, las ciudades con mayor conglomerado, y son las ciudades de las cuales nosotros estamos asistiendo ahora en el centro manantial, que nos parece que son las zonas con más incidencia. De todas maneras, como decía el Ministro, lo que más nos interesa a nosotros es poder conocer la realidad in situ, actualizar algunos datos que teníamos previos que vienen desde la Nación para poder tomar decisiones eficientizando el recurso en cuanto a las políticas públicas específicamente en este tema del consumo problemático y las adicciones. Extendimos algunas áreas que no están instaladas como adicciones, como es la alimentación, en cuanto a la obesidad, recordar que el juego del alcohol y el uso de la tecnología se pertenecen al campo de las adicciones. Así que por eso ampliamos no solamente las sustancias psicoactivas, sino las conductas adictivas. Si bien sabemos que todavía no sabemos los porcentajes, pero es una problemática que está, por lo menos en gran parte del país y en la provincia de Misiones, ¿qué políticas van a implementar una vez que conozcan estos resultados? Fundamentalmente las políticas son preventivas, y las prevenciones, para hacerlas efectivas y eficientes, debemos conocer cuál es el rango etario donde tenemos que trabajar. Actualmente estamos trabajando en los NENIS, por ejemplo, cuando queremos certificar que realmente allí es donde tenemos que poner el esfuerzo, y fundamentalmente poder estimar la demanda con respecto al tratamiento y a la asistencia de estas personas. ¿Cuándo comienza la recorrida? Con respecto a esta pregunta, está muy bueno también mencionar que la provincia viene realizando políticas públicas respecto a afrontar integralmente a las adicciones. Desde la prevención, yendo a las escuelas, hemos abordado con récord histórico de talleres en las escuelas secundarias, y también el abordaje de la terminalidad primaria, sexto y séptimo grado. Pero además de esto, se trabaja sobre el abordaje directamente del paciente y su familia, como por ejemplo en el centro de manantiales, y los hospitales más grandes de la provincia, que ya tienen un lugar donde atender a los pacientes en crisis. Y obviamente lo que tiene que ver con la rehabilitación posterior y la reinserción de estos pacientes y sus familias a la sociedad. En contrastar con los datos de Nación, ¿cuáles son los datos de Nación que se manejan respecto a misión? Los datos de Nación están bastante desactualizados, son del año 2016, 2017. Nosotros lo que palpamos nosotros y ustedes en las calles es que realmente es otra cosa, así que pretendemos que por primera vez en la provincia estemos más cerca de la realidad. A nosotros nos parece que esta es la forma, siempre lo hemos manejado así, desde todas las políticas de Estado, el Ministro hacía relación a la función que cumplen los promotores, cada vez que se toma determinaciones en políticas públicas, pretendemos tener las bases científicas de esto. Y hemos recurrido a nuestro Instituto de Estadística y Censo, que desde un tiempo a esta parte viene siendo todo lo confiable que nosotros queremos que sea a la hora de publicar y de trabajar los datos. Una cosa es recolectar, que es la que vamos a hacer nosotros, ellos los van a analizar desde el punto de vista estadístico, con el menor riesgo posible, como está acostumbrado, y bueno, van a ser datos reales y como siempre, nos vamos a dar a conocer absolutamente todo. ¿Cuándo comienza y cuándo terminaría el trabajo? La terminalidad va a depender un poco de esto que estamos pidiendo ahora públicamente, que es que las personas puedan recibir con tranquilidad a aquellos que vienen identificados con el Ministerio de Salud o con este trabajo de las encuestas. Es una encuesta que es un poquito larga, alrededor de 40 minutos, que tengan paciencia. No estamos investigando nada más que tomando contacto con la realidad. Esperamos que en dos meses o tres terminemos con todo esto y para fin de año podemos tener algunos datos. ¿Cuándo comienza y cuándo la gente puede entrar? Mañana a la mañana arrancamos con posadas. En lo que hacemos de septiembre y octubre, serán el resto de la provincia, va a ser Oberá, El Dorado, Iguazú, San Vicente y Apóstoles.